Luis Carlos que se quiere venir arriba, al medio con Carlos Sánchez, sale Semi con balón jugado, lo hace para Pablo García, lo mató en ese balón, a Pablo García, y cuidado que la tiene ahora en una veluda, es Raúl, banda derecha, amada Raúl con el centro, fija la marca de Carlos, la pone atrás para Ayo, el centro de Ayo, rechaza a Guille, lo redespeja, esa pelota cae y se garra, la pone por arriba, Guille su marro que, goleón y del pedieso, a los dominios de Marcano que está fuera del área, al final la agarró y el otro dijo que estaba adentro, la pone para Luis García, ahí está Luis García, jugando con Edu Serrano por delante, Edu que se gira, juega con Carlos Sánchez, la tocó, al pero acabó llegando en ese balón a Segarra que juega con Ayo, Ayo por arriba buscando a Carlos, Carlos que mide la velocidad de Selu, se hace en autopase Carlos, se va a marchar esa pelota por delante de Carlos, a Maga por segunda vez y gana el juego para el paterno en saque de portería, levanta la bandera y ahora yo creo, se va a Carlos para allá, no sé, no sé, ahora Carlos, se va para allá el árbitro a amonestar a Carlos, verbalmente no, amarilla, es posible que tenga razón el delantero del rey, es posible que tenga razón, que parta de posición correcta, pero no, se ha cabreado, y el balón para Chencho, pero el paterna jugando ahí a Carlos, que viene aquí yo una vez, saque de esquina, para el paterna, perdón, para el novela, ojalá fuera para el paterna, para allá que la pondrá Fernando Béjar, para allá que va a golpear pierna izquierda, Fernando Béjar, el golpeo de Béjar arriba, podría abrir el remate, la sacó Guille, la volvió a sacar Guille, y Serrano la pone a la izquierda para Carlos, Carlos va a medir ahí a Guille, se viene hacia el medio Carlos, capa Chucky, el balón muy golpeado, se va a marchar por línea de banda, arranso que de, y la derecha tiene bien caballo, prefiere jugar, ese valor ahí entre línea, bien, Álvaro restó, el central del paterna que ha aguantado como un titán, con esa calculada amarilla, que vio nada más empezar el partido, el balón atrás, para Óscar, Óscar que la abre toda la izquierda para Luis Carlos, el control de Luis Carlos, juega atrás, con Luis García, Luis García sale a presionar Chucky, y abre a la izquierda para Luis Carlos, aguanta Luis Carlos, juega con Carlitos, otra vez si quiere venir por el medio, el balón para Carlos Sánchez, cuidado Carlos Sánchez, bien Álvaro otra vez, viene el central, viene el exilájido, que sale con pelota jugada, va a pillar ahí a contrapeaba, vamos chaval, la pelota que la toca ahí Raúl, que viene a uno, la tierra de Béjar, buena, correcta, dice el árbitro, pero no va a llegar Béjar, saque de portería, porque el balón atravesó la línea de fondo, como verá desde allí Chencho, la línea de la segunda, quería jugar a la izquierda con Carlitos, este se va a volver a medir ahí con Guilles y Marro, es el duelo de la noche, la pelota para Carlos Sánchez, tropieza en Fran, cuidado Pablo, que bien, reaccionó en la final de la cañada, jugando para Bartu, ahí va Alejandro Bartu, jugando para Fran, la va a perder Fran, la va a ganar el Novelda, ahí está Luis García, jugando, abriendo a la izquierda para Luis Carlos, Luis Carlos por delante de Pablo García, la juega al medio, con Carlos Sánchez, este descarga de primera, ahora se garra, se garra, abre para Ayó, Ayó abre más, para Raúl, se viene por el medio Ayó, con Carlos Sánchez, quiere lucir la pared, está ya Ayó dentro del área, tropieza la pelota en Ayó, saque de vuelta, bien Pablo, con Carlos Sánchez, no aporta, no es la verdad, en la ciudad de Raúl, la rechaza llega de aquí, y como los va a perder, está ya la verdad, valla. Si habíamos de la dureza del Paterna sabíamos que era un equipo típico de tercera división 0-0 se rompe la racha de victorias no sé cómo valoras el encuentro no nos hubiera gustado ganar la intención era ganar pero creo que hemos intentado todo no hemos tenido acierto de cara a gol alguna ocasión que también fuera juego dudoso y bueno, el segundo tiempo la verdad es que ya no nos quedaban argumentos ofensivos era casi todo más de otro perfil y hemos intentado y yo creo que el esfuerzo de Bajo la lluvia al final nos ha pasado un poco falsura Dos jugadas quizás son clave una, ese gol anulado bueno, esa jugada anulada que gala el gol y la otra, minuto 25 que puede haberse quedado con un hombre menos el Paterna Sí, la jugada de Fernando que dribla que dribla Álvaro, creo que era con amarilla y bueno, el árbitro ha considerado que no era falta bueno tampoco podemos hacer nada eso no depende de nosotros Hubiera cambiado mucho el valor Sí, claro, un hombre menos seguramente en tantos minutos por delante nosotros que creo que el primer tiempo lo hemos encarado bien y estábamos con acierto en la circulación no en la finalización pero estábamos rápidos un hombre más tanto tiempo creo que hubiera sido importante pero bueno nosotros tenemos que pensar en las cosas que dependen de nosotros las que hemos hecho bien y las que no hemos hecho tan bien en la segunda parte el Paterna se ha subido un poquito arriba ha ido hacia arriba y quizás el 90 ha mejorado con la entrada pero tampoco Carlos o sea, se hemos reforzado dentro del campo Sí, sí el equipo estaba ya cansado arriba Jaime estaba cansado venía de no jugar no 30 minutos en mucho tiempo y estaba ya fatigado bueno hemos metido a Carlos ha hecho buen papel hemos vuelto a coger un poco más el centro del campo y bueno hemos intentado pero la verdad es que no hemos tenido acierto hemos intentado cambiar bandas hemos intentado poner el Carlos en posiciones diversas en izquierda buscando movimientos hacia adentro para rematar pero hoy no era bien Quizás nos ha costado incluso haber jugado el balón del... No tiene un fallo y muchas prioridades en la salida del balón Sí, sí bueno ellos ellos esperaban atraer bastante y luego presionaban bien a los pases a los pases por dentro nuestros los laterales nuestros hoy eran dos extremos creo que han estado muy bien los dos pero claro ya de inicio en la salida se incorporaban mucho obligaban a Oscar y a Luis a abrirse y a salir conduciendo y ahí nos costaba un poco más ¿Ha condicionado el partido en las bajas? ¿Al menos positivo que hemos empatado a Fereno con mucha baja importante? Sí, sí lo venimos diciendo nuestra idea es que tenemos que buscar un estilo una idea luego cada jugador tiene unas características pero dentro de de esas características intentamos que asimilar una idea llevarla a cabo y bueno la semana pasada tuvo que jugar unos jugadores que a tiempo no jugaban y otros y bueno la verdad es que sí que es positivo que Carlos Sánchez haya entrado lo haya hecho bien que Jaime vuelva al once lo haya hecho bien mientras ha tenido fuerza incluso ha debutado un chaval al Rafa de la cantera eso es positivo portería cero después de de los dos primeros partidos que encajamos el gol llevamos dos sin encajar yo creo que hoy son de esos partidos que no entra que no no se sabe por qué no tienes a cierto cada gol y lo importante de estos días es no perder te lo has jugado un buen año pero vas al principio de la semana y te ha salido bien en estos partidos y después también es importante oír porque ha hecho dos paradones al desmarcar sí, sí, sí hemos tenido dos desajustes defensivos en balón parado un saque de banda creo que ha sido y el otro no me acuerdo y Marca nos ha sacado dos manos espectaculares ¿Has todo ordenado el equipo? al final menos al final yo creo que la fatiga nos ha hecho desordenarnos nosotros cuando Jaime ya se ha notado fatigado Carlos se ha notado fatigado hemos perdido un poco el centro de campo se agarra también venía de no jugar por lesión y bueno ha sido cuando hemos tenido que sacar a Carlos Sánchez para volver a coger un poco más de empaque y que el partido no se nos rompiera tanto ellos prácticamente no circulaban buscaban directamente desde centrales a segunda jugada a Jiménez Reyes y ahí eran fuertes el centro de campo ha tenido que trabajar mucho hacia adelante y hacia atrás tanto el último se agarra y estábamos cansados y había un momento que nos hemos desordenado un partido de la semana que viene ya viniendo el partido que está a hacer el año donde no sé si van a recuperar la gente Vanegas hablaba con Juan que me parece que está despertado después de Reyes en principio Vanegas Vanegas ha entrenado con precaución toda la semana por unas molestias pero su baja ha sido por la sanción Ibra también tiene unas molestias que no sabíamos si era micro rotura o era una sobrecarga el jueves le dijeron que era una sobrecarga pero que al detrás de los jueves que el contratamiento no iba a llegar para el domingo pues recuperamos a Marc recuperamos a Vanegas recuperamos a Ibra creo que no queremos a nadie pues bueno bastante importante la verdad No sé si tenéis en mente ese partido de San Vicente pero descansar que lleve el parón esas dos semanitas para comer por esta Sí, sí nos hace falta el equipo la verdad es que hace falta porque tiene que seguir recuperando efectivos creo que Manu en el parón de Navidad va a estar muy cerca de poder entrar está pendiente de que le consigan un material para poner una protección en la muñeca de poder entrenar y jugar Juan Fran debería estar después de las vacaciones en condiciones y la gente que tiene pequeña molestia así que ahora por ejemplo Fernando está acumulando muchos partidos 90 minutos seguidos y ya se nota que también está cansado hay gente que necesita tener un pequeño descanso ¿Va a ser solo Manu? ¿Lo que le hay que tener en la verdad? Bueno, lo veremos lo veremos es un regalo bastante importante cualquier entrenador estaría contento con que le ficharan a Manu Ricardo tenemos que esperar más Ricardo sigue siendo una incógnita y bueno, nuestro objetivo ahora mismo es Manu y recuperar a Juan Fran y bueno hemos conseguido también limpiar casi todo de ciclos de amarillas falta creo que lleva cuatro y bueno vamos a ver si empezamos el año con bastantes efectivos creo que tenemos condenado muchas veces pero se está trabajando o no? Sí, sí se está trabajando en varias posiciones y bueno en vez de equilibrar un poquito más la plantilla ¿Y opción de salida? Bueno, de momento estamos contentos con la gente que tenemos no sé si algún jugador quiere tener más minutos de los que está teniendo pero nosotros con lo que tenemos estamos contentos pero la gente es muy honrada y en ese aspecto no tenemos que jade nadie ¿Pero para qué hay entradas tiene la resilidad? Bueno, depende de qué tipo de entradas si hay una entrada económicamente muy alta seguramente tuviera que haber alguna salida pero bueno también se pueden tener entradas que económicamente sean asequibles ¿Para qué os hay en sábado? Si no me equivoco sábado 5 o 5 y media sí sábado San Vicente sábado ¿Cómo entráis esta semana?